chicas no lo entiendo es que no entiendo como puede haber esto es humedad, ¿no? pues yo, parece pero es que esto no lo había esto no lo había, hija mía no sé te digo, esto no se ha limpiado en los dos años ahora han barrido así un poco bueno, aquí bueno pues pues ya está pues esto es y aquí lo mismo esto no puede ser humedad todas las paredes y están raras a ver, es una casa que no ha habido humedad nunca y en estos dos años y medio la hay no lo sé me cuesta creerlo ¿sabes? pero por el de fregar yo creo que no ha sido ¿eh? bueno pues pues hasta aquí ¿qué te parece que has recuperado tu casa? pues una sensación extraña extraña también digo que no me la esperaba así de decente hay cosas que que bueno pues que preocupa ¿no? como la humedad es que es que no sé si es humedad porque no lo ha habido nunca no ha habido humedad nunca en esta casa de hecho tú entras y no huele a humedad pero bueno pues no sé ya miraremos y y ya está y encantada de recuperar mi casa